Caminando En jornadas de sol a sol Va juntando todo lo que se haya a su alrededor Entre latas y desperdicios Que desecha la gran ciudad Va soñando un futuro que nunca llegará Sueña que ya no vive la pobreza Que su madre enferma no llora de tristeza Cuando por la puerta ya lo mira llegar Bien cansado es hogar Y no hay de cenar Vive en un mundo marginado Lleno de desolación Donde el hambre su inocencia ya le robó Porque sabe que en esta vida A pesar de su corta edad Sabe bien que si no trabaja no comerá Y sueña que ya no vive la pobreza Porque su madre enferma no llora de tristeza Cuando por la puerta ya lo mira llegar Bien cansado es hogar Y no hay de cenar Donde el hambre su enocencia ya le robó Por la puerta y como la ciudad Y el hambre su enocencia ya le robó Me disglaje al peine Y el hambre su enocencia ya le robó Durante las sueños